Inicia la grabación, buenas tardes prima de nuevo agradeciéndole entonces todos sus esfuerzos y aquí vamos a ver convertimos esta línea en línea more down y copiamos numeral control v el enunciado del ejercicio 7 que vamos a discutir hoy y es determine un número y o los números y lo delimitamos entre signo de dólar para que nos quede en código latex es decir fórmula matemática con la formato de fórmula matemática dice que determine y de modo que la distancia entre los dos puntos siguientes sea 8 en los dos puntos siguientes son este en el a es el punto de coordenadas 0 0 que es el origen de coordenadas en donde se corta el eje x y el eje y y el otro el otro par de puntos en la segunda el segundo ejercicio es los puntos 5,1 y 5, y lo cambiamos porque cuando copiamos un texto de un pdf las fórmulas matemáticas se desconfiguran entonces hay un dino ve que los pdfs tienen una dificultad en la comunicación científica y es que las fórmulas matemáticas no las pegan en otro texto con facilidad es que es fácil es difícil leer de manera interactiva un pdf por eso porque no es bueno por esa razón y otra cierto entonces esa es una de las limitaciones puedes identificar también eso de por qué los pdf no permiten no permiten como editar las fórmulas fórmulas matemáticas de los artículos escritos en este editor cierto en este cómo se llamaría editor artículos escritos lector no en este en este lector en en este lector lector o visualizador 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 bueno eso luego uno necesita aprender todas esas cosas aquí yo para ponerle estas sangrías estas numeraciones estas enumeraciones aquí cuando los ponen rojos como que le disgusta aquí le ponemos una identación que quede como alineado con esta primera parte acá para que vea que es dentro del 7 y así ya se vea cuando damos shift enter así pero mira que no me identificó con las de mis limitaciones con el signo de dólar quién sabe por qué qué raro porque siguió viéndose el signo de dólar no debería verse cuando ya lo corro sino ya deberse con sino deberse ya ya editadito entonces sin el signo de dólar cuando le das shift enter shift enter aquí vamos aquí aquí ya este entonces todavía mira ve que raro me parece tan raro pero aquí sí me lo adquirió pero aquí no le gustó como que debe ser por la identación vamos a ver si si es por la identación eso también es como de uno practicar esta línea smart down como formatear texto faltarle un espacio aquí ya es el doble espacio para el cambio de línea y mira que ya queda entonces por la identación la identación hizo que como que generara problemas entonces hay que como conociendo más como enumerar en línea smart down entonces como seguir creciendo para la forma para formatear textos y contextualizar hacia las personas desde los cuadernos júpiter ya tenemos que la situación el problema es determinar y de tal modo que en vez en el ejercicio b los puntos 5.1 y 5.y tengan distancia en el plano de 8 entonces ahora sí el estudiante siempre va a escribir solución entonces convierte esto en la línea smart down bueno era usual solución no ponía de solución desarrollo y empezaba a razonar pues si son dos puntos en el plano bueno pues calculo la distancia entonces aquí es donde yo quiero que siempre lo haga uno ojalá con python porque le permite automatizar procesos crear modelos para que no solamente resuelva este sino cualquier otro problema similar entonces de ahí lo que usa como python es si usted automatiza las tareas no solamente resuelve el problema particular sino todos los que tengan todos los que tengan la misma estructura que él entonces todos los que tengan la estructura en este caso dados los puntos en el plano haya una de las componentes para que la distancia entre los dos puntos sea una distancia dada 5 en el ejercicio 6 y 8 en el ejercicio 7 entonces así en realidad resolver el ejercicio 6 o el ejercicio 7 se haría con la misma automatización con la misma función entonces uno así definimos con la sentencia de una función calcular distancia entre dos puntos en el plano entonces uno debe decir que es en el plano porque en la recta se calcula diferente termina con paréntesis y después dos puntos entonces sentencia de para crear funciones nombre de la función paréntesis porque en una función lo que entra o los parámetros de entrada van entre paréntesis van entre paréntesis notación funcional y en python esa primera línea se termina en dos puntos luego le da enter y el se identa o separa cuatro espacios a la derecha del extremo izquierdo cierto para escribir el cuerpo de la función entonces aquí le decimos en ese cuerpo de la función le decimos retorne cuando le entre en dos puntos return cuando le entre en dos puntos a coma b porque los puntos por lo arreglar se denotan con letras mayúsculas retorne que la distancia entonces la distancia como se calcula pues la distancia es la raíz entonces elevamos a la un medio practicar esto de mire que estamos entre paréntesis lo que vamos a elevar al medio o sea la base de la potencia una potencia de exponente en medio porque la distancia en el plano entonces aquí lo vamos a poner en lenguaje latex una línea markdown la distancia en el plano es una función la distancia en el plano la distancia en lenguaje latex que se escribe así entonces doble símbolo de dolar se calcula como la raíz SQRT D entonces lo pone entre llaves y mire que hasta aquí tenemos el radical entonces aquí lo que cuando escribimos aquí esta parte es elevar a los medios es escribir el radical porque elevar a los medios es sacar raíz cierto primo si entonces eso fue lo que ellos después la raíz de que entonces aquí le ponen la raíz de la suma de dos diferencias entonces las ponen las dos diferencias entre paréntesis que la ponemos dentro de las llaves entonces la suma de dos así entonces aquí en la base la suma de dos de un primer número y un segundo entonces mire como queda ya en lenguaje latex queda así y aquí pues no nos va a mostrar nada nuevo simplemente creó la función todavía no hace nada porque no lo hemos terminado de definir pero lo que hizo fue hacer eso escribir la raíz de la suma la raíz de la suma de que la raíz de la suma de los cuadrados y elevar al cuadrado en python doble asterisco los cuadrados doble asterisco desde los cuadrados y elevar al cuadrado en latex es acento circunflejo llaves dos aquí en este otro acento circunflejo circunflejo llaves dos eso es elevar al cuadrado en latex entonces mira aquí me quedó un veinte entonces bueno le quito el cero y aquí ya mira que elevaste el cuadrado entonces que la distancia en el plano se calcule como la raíz de la suma de los cuadrados entonces de la suma de los cuadrados de quien de la diferencia de la diferencia de la diferencia de las primeras componentes de los puntos y la diferencia de las segundas componentes de los puntos entonces aquí siempre pone diferencia es como que uno mire que el nombre uno se aprende las fórmulas por los nombres entonces que y viene de aonde esa fórmula ojalá se la aprenda yo creo que hay profesores que se la van a exigir que se la aprenda se la van a exigir hay profesores que se la van a exigir otros dirán no yo se la digo pero esta mejor aprende así porque igual no faltará el profesor que diga que sí que es que tiene que aprenderse la memoria y así ya le pone en lenguaje latex aquí le ponemos las primeras componentes del punto a a x o a sub x menos menos b sub x entonces los subíndices en latex es con el guión bajo y delimita el subíndice entre llaves y aquí a sub y y b sub y y b sub y entonces así me quedó mira la fórmula la fórmula de distancia en el plano aquí le ponemos la fórmula para calcular la distancia en el plano es esta la fórmula para calcular distancia en el plano plano es entonces mire como ya queda formateo entonces así y aquí ya lo calcula entonces otra vez pone eso también aquí ah pues como se hace acá del punto a como eso va a ser una estructura de datos en python para acceder a los datos en una estructura de datos utiliza la notación de corchetes y le dice 0 cuando quiere la primera componente y de b de la otra estructura de datos del otro par ordenado la primera componente entonces cuando yo quiero las primeras componentes de los puntos en python escribo a corchetes de 0 y b corchetes de 0 para las primeras componentes de los puntos a y b y para las segundas componentes escribo b perdón a corchetes de 1 entonces la segunda componente es la indexada con el 1 y la segunda componente del punto b entonces b corchetes de 1 y así él definió la función entonces así volvemos y recordamos lo que hicimos ayer y una manera de aprender esto también es aprender a escribir la fórmula en latex para que se vea bonita editada para libros y en python para que la calcule entonces ahora cuando tenemos la distancia nosotros le damos from simpy import asterisco esos códigos no hay que aprendérselos entonces le dice como que como y por pero lo que si hay que aprender un científico es que está trabajando en lenguaje python y que la librería simpy es para cálculo simbólico y el cálculo simbólico es el cálculo de como sumar x más x cierto entonces eso es lo que sí debe saber un científico el nombre de la herramienta para poderla pedir así como cuando aprende que el nombre de la herramienta para un contador es excel por ejemplo entonces sabe el nombre de excel pero excel si trabaja con microsoft chief si trabaja con google calc si trabaja con libre office en linux entonces como que en realidad hay que aprender los nombres de las aplicaciones dependiendo de la empresa que la brinda o la haya creado o si es de como es ciencia abierta también entonces simpy cálculo simbólico luego define las variables entonces en este caso y igual a var var de variable y entre comillas simples y entonces con eso definió la variable que va a trabajar luego que es lo que hace prima después de que genera la variable hay que crear la ecuación cierto ecuación que define el problema se le llama modelo del problema y están diciendo es la ecuación se crea con la función ecuación de simpy y como es función va entre paréntesis entonces notación funcional poner paréntesis nombre la función paréntesis y en el paréntesis van los argumentos de la función que son el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación que queremos como es que la distancia 8 es igual la distancia 8 a distancia entonces mira que nos trae calcular distancia entre dos puntos la distancia entre bueno le puedo poner de una vez los dos puntos entonces el punto a coma el punto b entonces usted le dice ah pues a es el punto en ese punto que queremos que es el 7b es 5,1 y 5,y cierto 5,1 y 5,y 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 entonces ya con eso creo la ecuación que que es modela el problema el problema es determine y para que la distancia entre esos dos puntos sea 8 ya con eso creamos la ecuación y después le decimos traemos la herramienta que la resuelve la herramienta se llama sol resolver Resuelva que la ecuación ¿Y qué les tenemos que decir además de la ecuación? Siempre hay que decirle De la ecuación, como es una ecuación La incógnita de la ecuación ¿Cuál es la incógnita que él debe despejar? ¿Cuál es la incógnita que él debe despejar? Y Entonces le dice Y Requiere eso Así como el estudiante cuando tiene una ecuación Mira, y mira que la respuesta Él dice que es menos 7 y 9 ¿A usted le dio ese? Menos 7 Según esto Según esto es que menos ¿Cómo? No Vamos a verificarlo, a ver Entonces usted llega y le dice Import Vamos a import Bueno, yo me había preparado Para hoy Graficar con Con Plotly Porque Plotly Es una herramienta de visualización Muy buena Interactiva Entonces los gráficos interactivos Entonces Permite, facilita la lectura A los estudiantes De los gráficos Y ellos Y uno del objetivo de graficar Es que el científico El contador El ingeniero Sepa Pueda leer los gráficos Con facilidad Entonces aquí Me falta poner ese código Bueno Pero por ahora lo voy a poner Con un Plotly Entonces mañana Te lo agrego acá Con Plotly Matplotly If Punto Pyplot Pyplot As Plt Entonces él Trae esa herramienta Creo que no sé si ya le importe Sí Entonces Cuando traemos eso Yo le voy a decir que Hay un punto A Y le digo que el punto A es El punto de coordenadas Voy a ponerlo como tupla El punto de coordenadas ¿Cómo es? 5,1 5,1 Y B Es el punto de coordenadas 5,1 5,1 Entonces aquí le vamos a poner Aquí vamos a ir cambiando los Y Porque queremos verificar Entonces Entonces Y vale Menos 7 En un principio Entonces vamos a ponerle Y aquí Y Y después lo ponemos con 9 Entonces vamos a graficar A ver si sí queda una distancia De 8 ¿Cierto? Entonces miramos a ver Si la respuesta es correcta Entonces como verificar Desde la visualización Entonces Aquí le genera eso Ahora vamos a crear Unos X Coorts Co Co Oorts Y unas Y Co Oorts Y lo que hacemos es Coger a la función ZIP Evaluada En los puntos A y B Eso lo que va a hacer Esa función es Separar las primeras coordenadas Y las segundas coordenadas De los puntos A y B Para que Con PLT Punto Skater Skater es dispersión Y dispersión es un gráfico De puntos Y como lo que queremos Graficar puntos Es bueno con la función Skater Y le decimos Xcort Xcort Aquí no lo pone Y contra Ycort Ycort Aquí lo pone Ves El uno lo puse Con Plural Y el otro no Bueno Vamos a poner los dos Con plural Y aquí Bueno Voy a decirle que lo grafique A ver Y miren que los grafico Los dos puntos Mira Entonces los dos puntos Están Verticales Mira Entonces es más fácil ver Si la distancia Quedó en ocho Entonces uno llega y mira Pues Póngale PLT Punto Grid Es decir Para que quede La cuadrícula Cuando le pongo la cuadrícula Mira a ver si hay ocho Entonces mira Entre este punto azul Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Unidades de distancia O sea que la respuesta Está Bueno Si a mi me da menos siete Pero entiendo de donde salió el nueve Al nueve Es porque esa ecuación es cuadrática Entonces tiene que tener dos soluciones Entonces miren que cuando es nueve Ah Qué claro Entonces miren que cuando es nueve También es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Entonces también Entonces las dos soluciones es correcta Es porque es una solución cuadrática ¿De acuerdo que ayer nos dio Que llega una parte en la que dice El cuadrado de un número es Cuatro Entonces si el cuadrado de un número es cuatro Es porque el número era dos o menos dos O sea que número al cuadrado da cuatro El dos y el menos dos O qué número Pero que charro En el resultado del libro Aparece raíz de cuarenta y ocho más cinco Y menos raíz de cuarenta y ocho más cinco Sí Eso ya como que es un error del libro Sí Porque Usted sabe que es un magister en matemática Que eso no me ha dado Que eso no me ha dado yo diez mil Si usted está con el primo Entonces No el primo es magister en matemática Que respete A la autoridad que da la formación de la nacional y de la universidad de Antioquia Dos universidades Entonces las primeras universidades de Antioquia Las primeras Ah bueno entonces Sí entonces después también lo podemos hacer con todo el proceso aquí Pero entonces de pronto lo hacemos también mañana Es porque también quedé de salvar mi matrimonio Entonces Es decir Sacar a mi esposa a cine Entonces También lo disfruto mucho Entonces voy a parar aquí la grabación acá primita Dios la bendiga Ah venga Que le estima tranquilo Que sean el favor Ahí le demos casi una horita Casi Bueno Y le de el video también del introductorio a límites De siempre Y mañana vuelvo y le hago otro Para ese cuaderno de límites Porque queremos que ya nos genere Mañana va a haber el otro cuaderno Que En el que ya después de límites sigue derivada Y después de derivada sigue aplicaciones de la derivada Que ahí es donde termina el curso de matemáticas Matemáticas Uno Es como que siempre está en todos los cuadernos Y la invitación es Que haga todos sus ejercicios Y todos los montes Sí Todo Todo Y ya sabe que tiene una promesa De que yo hablo con la familia Para ver si le damos ese entonces Pero tiene que terminar todos los ejercicios Claro que sí Y usted se imagina si termina todos esos ejercicios Se da Se consigue trabajo en toda la facultad Para ayudarle a todas las agentes matemáticas Consigue trabajo Ojalá Consigue trabajo Eso da nombre Eso da prestigio Eso da como Yo en bachillerato Eso da prestigio Autoestima Entonces Y bueno Y uno en realidad vive es para servir En realidad lo que estamos haciendo acá es Servir Dejar algo Para que las personas puedan Aprender cálculo Con otras herramientas ¿Cierto? De pronto que ayuden al aprendizaje De la matemática Entonces voy a Aquí a cerrar No olvides suscribirse a mi canal Me llama Dima Data ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?